Bueno, arriba Rosario, ¿por qué el nombre ese tan pro? No, es el nombre que tenemos desde el año 2015. Nosotros creemos que la ciudad de Rosario podría estar mucho más arriba, que la ciudad de Rosario tiene mucho potencial, que tiene mucho más para dar y creemos que hay que volver a ponerla de pie entre todos. Creemos que no hay un solo partido que pueda tener todas las respuestas, así que estamos en esa idea de poner arriba a Rosario. ¿Qué es lo que le falta a Rosario? Cuando uno habla del haber, siempre coincido o no con lo actuado por el partido La Rosa, luego el Frente Progresista Civil y Social aquí en la ciudad de Rosario, puede rescatar el tema de la salud, puede rescatar el tema de la cultura. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Cuál es el haber? El debe, mejor dicho. ¿Qué es el debe? Mirá, yo creo que lo que está faltando ahora es volver a una gestión que esté cerca de los problemas. Yo creo que la gente está muy enojada con la política. En todos los niveles, con razón, porque otra vez los argentinos nos dijeron una cosa en la campaña e hicieron otra diametralmente distinta. Entonces creo que es un momento donde la gestión municipal tiene que ocuparse de resolver los pequeños grandes problemas que tenemos todos los días. Resolver la cuestión de cuando se inunda cuando hay lluvia, resolver la cuestión del tráfico, resolver la cuestión del orden, volver a poner orden en la ciudad y poner el Estado, el servicio de la gente. Creo que hoy la municipalidad está muy cerrada en sí misma. Creo que hay que volver a resolver esas cosas y nosotros presentamos durante toda la campaña una vez por semana una propuesta que tiene que ver con los temas de sustentabilidad, de empleo, de facilitar, por ejemplo, el trámite de las habilitaciones. Hay muchas cosas en las cuales el Estado hoy se ha vuelto más una traba que un Estado que ayude a fomentar y a promover que la ciudad crezca. Por eso decíamos que tenemos que estar arriba de Rosario. Creo que hay que volver a resolver muchas cosas que cotidianamente hoy se resuelven, pero de una manera muy burocrática. Ahora, a decir verdad, Hapkin iba contra Irizar, la candidata oficial, y muchos decían, bueno, va contra Irizar como sparring, va de alguna manera para generar más volumen. Ahora se está dando una situación totalmente diferente porque las encuestas, incluso de varios sectores, mandadas a hacer por varios sectores, lo ven como ganador a Hapkin. No iban con esas expectativas al comienzo, ¿o sí? No, nosotros teníamos la expectativa de que creíamos que el proceso del Frente Progresista es un proceso que le ha dado mucho a Rosario. Creemos que la ciudad de Rosario ha tenido grandes intendentes, pero creo que hay un momento donde se ha cumplido un ciclo que no puede estar un mismo partido político a cargo de una ciudad durante 30 años. Creo que es un proceso natural que tiene que darse renovación. Y el Frente debe renovarse y renovarse con otros equipos también. Y creemos que no pasa porque el socialismo se renueve, sino que debe renovarse y tenemos la posibilidad de que dentro del mismo Frente hay otras ofertas, otros partidos. Y creemos que, bueno, hemos conformado un equipo porque la ciudad de Rosario no se puede gobernar sin equipo, sin conocer la ciudad. Y bueno, la idea nuestra fue armar el mejor equipo, el más competitivo, y hoy las encuestas están dando que Pablo tiene muchas chances de ser intendente de la ciudad. Por eso le pedimos a la gente que sabemos que estos días los van a atormentar con propuestas, con spot, conociendo un montón de gente que no conocía, pero que se siente y mire las trayectorias de cada uno, lo que ha dicho durante muchos años, lo que ha dicho en otras campañas y lo que ha puesto en ejecución realmente cuando estuvo en lugares ejecutivos o legislativos. Nosotros, tanto Pablo como María Eugenia, como en mi caso, somos todos jóvenes, pero hemos hecho muchas actividades públicas y resistimos archivos en nuestro sentido de lo que es el trabajo. Pablo fue el creador de la boleta única, fue el autor de la ley de 3. Yo ahí tengo alguna visión matizada. Al principio la banqué, pero después la veía como, no sé si vos que sos un militante político por así me vas a entender, ¿no? Me parece que la boleta única por ahí termina con los proyectos de conjunto un poco, ¿no? Uno favorece un poco el individualismo, ¿no? Antes uno, en la vieja época, los viejos militantes radicales, peronistas, socialistas, iban, te dejaban el voto, hablaban con el vecino, se ponían al tanto de las problemáticas. Hoy es por allí ricos y famosos en algún punto, lo digo en todos los casos. Pero la sábana, no hay ninguna sábana vertical. Pero te dirías que Reutemann fue gobernador con la boleta sábana, o sea que también había ricos y famosos. No, yo creo que... Es verdad. Mirá, yo siempre tenía un profesor en la facultad que se llamaba el doctor Blando, Oscar Blando, que siempre discutíamos mucho. Yo cuando se aplicó la boleta... Gran constitucionalista. Sí. Yo estaba también en contra. Tenía esta mirada de los partidos, de que había fomentado a los partidos. Me dice, mirá, el problema nunca es el sistema electoral. El problema son los partidos políticos y cómo hacen para construir la oferta electoral. Claro. ¿Vos te imaginás que en un sistema de partido con boleta pegada podría haber posibilidad de que una persona como Pablo Hapkin o María Eugenia Schmuck pudieran llegar con lo que son las estructuras? ¿O qué es esto? ¿Te voy a estar debatiendo con un partido con la dimensión y la historia, y la estructura y el aparato que tiene? ¿Podría tener una interna donde podría perder con una estructura que es mucho más nueva, moderna, como es la nuestra de arriba Rosario? Hoy la boleta única nos da esa posibilidad. Obviamente que da también la posibilidad de que haya gente ricos y famosos que quieran ser candidatos, pero la ciudadanía puede elegir. Y está bien que aquellos que se quieran presentar. Por eso planteamos el tema de la trayectoria. Por ejemplo, María Eugenia Schmuck tiene como rival a Susana Rueda. Es una periodista que no ha sido una periodista política, es una periodista que es más de una presentadora. Es famosa, pero tuvo una militancia en los 80 en la juventud peronista. En los 80 en la militancia universitaria, hoy es candidata por el Partido de la Rosa. Sí, pero nosotros vemos que el socialismo después de tantos años, un partido con tanta tradición, 30 años de gobierno, y su propuesta para aconsejarle a una periodista que hasta hace muy poco tiempo no tenía ningún compromiso social ni político específico, más allá de vínculos de pareja que podía tener con algún militante de socialismo. Pero en definitiva, era una persona que tenía un compromiso específico. Y ahora para una elección, buscan ese nivel de conocimiento que ella ya tenía para competir con una candidata como María Eugenia Schmuck. No, incluso por sobre una figura histórica o un apellido histórico del partido como es Esteves Boero. En este caso, Enrique Esteves Boero, todos pensaban que iba a ser de alguna manera el sucesor o lo estaban preparando como para hacer un cuadro de fuste del Partido de la Rosa. Pero bueno, muchos le dijeron, todo bien, Enrique, pero hay una cuestión de medición. Pero es que tiene que ver, a veces pasa, yo lo he charlado muchas veces con empresarios, pasa también en los sindicatos, cuando se tienen que dar las renovaciones. Bueno, en los sindicatos prácticamente en algunos ni hay renovación. No, hay muchos que sí, y nosotros se está dando un recambio generacional. Obviamente cuesta, pero yo creo que lo bueno que tenemos a nivel de las ciudades es que uno puede elegir. Y yo creo que si el frente, la respuesta que tiene es que a los últimos días de antes de las elecciones es un spot otra vez con Biner y que la candidata intendenta vaya a todos lados con el gobernador o con la intendenta, yo creo que el intendente que viene tiene que tener la posibilidad de plantarse contra el gobernador, contra el presidente, y ser el líder de la ciudad. Creo que no puede haber nadie que venga compadrinos, que venga a manejar la ciudad con el mandato que le dejaron otros, tiene que arrancar con una nueva historia. Yo siento que en la ciudad de Rosario pesa tanto el pasado que es muy difícil pensar el futuro. Estamos siempre discutiendo el modelo socialista, estamos discutiendo sobre el kirchnerismo, estamos discutiendo sobre Macri, pero todavía tenemos que discutir qué hacer nosotros en la ciudad y cómo hacer para que haya nuevos liderazgos. Esos liderazgos no pueden venir de una historia de 30 años, tienen que venir de algo nuevo. Y nosotros esa es la propuesta que le damos a la ciudadanía. Vamos a hablar un poco ahora del departamento de Rosario. Nicolás, ¿cómo ves la actualidad del departamento? Sí, yo creo que en mi caso voy de candidato a senador y uno ve cuál ha sido el rol de los senadores. Si yo le pregunto a los oyentes o los que nos están viendo por redes sociales, ¿quién es el senador del departamento de Rosario? La gente no lo sabe. ¿Quién fue él? Aunque sea... Un hombre que cena habitualmente. Alguno que se acuerde quién fue el senador. ¿Por qué no tiene protagonismo el senador de Rosario? Y el senador de Rosario es la persona que está en la Cámara donde ha caído la reforma constitucional, la autonomía de la ciudad, donde se discuten los fondos para los municipios. Es un lugar clave para la ciudad. Pero nunca ha tenido protagonismo porque siempre el senador ha sido un lugar casi testimonial. Que va, que vaya porque no puede ser candidato a otra cosa. Démosle esta posibilidad de que se hace un premio a su consuelo, premio a la trayectoria. El senador no puede ser un Martín Fierro de la política. Tiene que ser un Oscar. El senador tiene que ser un lugar para que la gente vaya a trabajar, a laburar, a estar cerca de la gente y a sacar proyectos para la ciudad. Uno lo ve en senadores de otros departamentos. ¿Qué hacen eso? En Rosario no. En Rosario solamente al momento de las elecciones. También tiene más vecindad poblacional Rosario el departamento en comparación con otros. Por ahí el trato y el diálogo es diferente. Aquí en Rosario es como que no es tan directo. Sí, es verdad. Porque al tener menos población, por ejemplo Traferri, Capitani mismo, cualquier senador, al tener menos población estás obligado a ir a los pueblos y comunas para que te vean, para que te vean en las escuelas. En cambio acá el senador dice, bueno, hago la plancha. Sí, pero mirá el valor que da. Sacando la cuestión personal. El actual senador, no vamos a dar nombres, el actual senador que fue electo por la ciudadanía, Miguel Capielo, digamos. Hoy es candidato suplente de la candidata senadora del socialismo. O sea, fíjense el valor que se le da al Senado. Que una persona que fue senador, si fue un buen senador, digamos, ¿cómo no le da posibilidad a la reelección y ir candidato suplente? Bueno, aquí algunos ya están diciendo que después podría asumir. ¿Por qué? Porque Mónica Fein podría ir como candidata diputada nacional en las elecciones nacionales. Yo le prometo a la ciudadanía que si soy senador, voy a ser senador cuatro años. Porque la mayoría se quiere quedar y la mayoría de los senadores hace 20 años que son senadores. ¿No te va a postular a otra cosa? No, yo voy a ser candidato a senador, voy a cumplir los cuatro años, voy a presentar proyectos, me va a ver por la calle caminando, me va a ver peleando los fondos de la ciudad de Rosario. Y en mi caso, además, mi compromiso es no haber reelección. Yo, mirá, hay una cosa que le valoro mucho a Pablo Hapkin y a María Eugenia Schmuck, que nosotros hacemos política de los 18 años, cuando entramos a la facultad y empezamos a militar en la universidad, pero a veces hemos ido a cargos electivos y otras veces hemos trabajado también en lo privado. Yo, en mi caso, salgo de trabajar a la municipalidad, me voy a mi estudio jurídico, atiendo, escucho a los trabajadores, a mis clientes. ¿Qué haces? ¿Derecho laboral? Sí, laboral, civil y comercial. Y a Pablo Hapkin también, cuando una vez fue candidato a diputado nacional, no entró por muy poquito y yo lo veía en tribunales con sus expedientes, defendiendo a sus clientes. No puede ser que la política sea que uno entra, un juego en el cual uno entra y no quiere salir más, sino que uno tiene que entender que la política ese nuevo tiempo puede estar, después volver a la función a lo privado. Está bueno porque eso alimenta, porque si no, pareciera que el único valor, hay candidatos que lo único que han hecho en su vida es ser funcionario público. Bueno, nunca voy a olvidar una anécdota que me contó el Yayo Baltuzzi, Ángel Baltuzzi, que cuando él dejó de cumplir funciones públicas, sea cargos políticos o electivos, tuvo que volver a rematricularse, es abogado, tuvo que volver a rematricularse, estaba totalmente fuera de todos los avances en el derecho, en los códigos, tuvo que volver a empezar de cero. Me decía, prácticamente me tuve que recibir de nuevo. Y hoy trabaja de abogado, pero no está mal que sea así. Está bien, así debería ser. Sí, yo soy abogado y ¿sabés por qué? Mi abuelo fue político también en la época de Frondizi. ¿De la UCRI era de...? Sí, era de la UCR y después fue de la UCRI. Pero mi abuelo siempre, a mi mamá le recomendó eso y esa recomendación siguió para nosotros y a mi familia. Es decir, mirá, vos podés estudiar lo que quieras, pero si vos querés ser político tenés ser abogado para tener autonomía. El día que hay algo que no te gusta, te va a tu estudio jurídico y seguís ejerciendo la profesión libre. Y a mí, creo que los políticos tenemos que servir, no podemos ser presos del sistema político. Esos políticos, vos te das cuenta en estas campañas, hay gente que tiene la posibilidad de perder el poder y está desesperado, como si se le terminara el mundo y hay un mundo fuera de vivir del Estado. A mí, si no soy senador, no me va la vida, voy a salir a laburar como hace todo el mundo, con la preocupación de todo el mundo. No puede ser que haya una profesión que sea ser político. Yo soy abogado, que me comprometo con la sociedad y me quiero placentar como candidato a senador, pero creo que hay que cambiar esa matriz. Bueno, hay senadores que están desde los 80. La gran mayoría, vos sabés, la gran mayoría de los senadores. La gran mayoría. Y también me preocupa que nosotros veamos como un valor que sea solamente mirar las ciudades del Estado. Yo creo que también en eso el Frente Progresista ha perdido esa frescura de conocer qué pasa en el mundo si vos no sos del Estado. ¿Qué te pasa cuando vas a hacer un trámite para habilitar un kiosco y tenés que habilitarlo cada cinco años y te piden de todo? Y empezás a mirar más cómo hacer para cuidar al Estado que en vez de cómo hacer para cuidar al ciudadano. Entonces es cuando el Estado pierde respuesta. Uno lo ve, por ejemplo, los kioscos de diario. Tienen habilitación anual en la ciudad de Rosario. Vos tenés un kiosco de diario y tenés que habilitarlo todos los años. Y te sale un montón de plata para darle al gestor y hacer el trámite. El Estado tiene que servir para... Y que hay todo un sistema que tiene que vivir de esto. Sí, pero ¿quién tiene que vivir de esto? El Estado tiene que vivir de esto. Entonces yo creo que nosotros tenemos que apuntar a que esto que tiene que ver con... Agilizar, sí. Agilizar, pero que la política tampoco puede ser una cosa donde el Senado pasa que se jubilan de senadores. Yo no me quiero jubilar de senadores. Yo me quiero jubilar de docente universitario, que es lo que soy, de abogado. Pero porque no puede ser, sino porque uno cuando cree que su vida es la política y la función pública está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de quedarse. Y yo no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para estar en la política. No estoy dispuesto a decir cualquier cosa para ser Senador. Por eso le pido a la gente que hay mucha gente que está dispuesta a decir cualquier cosa con tal de que lo voten, que miren, que miren trayectorios. Hoy tenemos las redes sociales donde pueden ver en los perfiles de cada uno qué es lo que decíamos en el 2015, qué es lo que dijimos cuando ganó Macri, qué es lo que decíamos cuando estaba la ola amarilla en su mejor momento. Nicolás, ¿qué propuestas tenés para el Departamento? Para el Departamento creo que hay un primer punto que se tiene que dar, que es el tema de la movilidad. Si uno mira como conjunto político que es el Departamento de Rosario, el gran problema es la movilidad. Un montón de gente que vive en Funan, en Vaigorria, que vive en Ibarlucea, que vive en Villa Bono de Argalve, en Pérez. La odisea que venía a estudiar a Rosario, venía a laburar a Rosario, capaz que alguno nos está escuchando ahora. Yo me acuerdo que uno de los primeros trabajos en mi vida fue trabajar en una juguetería en Pérez. Viva todos los días en eso que era uno con una bandera argentina, me acuerdo, yo soy grande, que te llevaba por calle Godoy y tenía una hora, me acuerdo, me dormía la hora entera. En esa época se escuchaba con Walkman, no había celulares. Y escuchaba una hora y pico para llegar a Pérez todos los días y ir y venir. Y hay un montón de gente que hace eso todos los días. Y eso se puede resolver con el tema de los trenes. Toda la zona del departamento tiene todos los trenes que apuntan y vienen al centro de la ciudad. Están las vías hechas. Los trenes funcionan para llevar las cargas que después se van al mundo. Pero no podemos movernos los ciudadanos de la región. Creo que el tema ese es un tema número uno. Saben que Pablo ha sido un laburante de esto en todos los lugares donde estuvo, el tema de los trenes. Y una de las propuestas nuestras de la movilidad es el tema del tren metropolitano. Bueno, Buenos Aires lo tiene, Rosario lo tiene que tener. ¿Alguna otra propuesta? Otra que tiene que ver es llevar lo que nosotros hicimos en la ciudad de Rosario con el Rosario Emprende, que es el programa para emprendedores. De la Secretaría de Economía Social de la Municipalidad. Sí, estoy ahí en esa área. Y nosotros planteamos que tiene que haber una ley provincial de emprendedores. Que fomente y que trabaje con la gente que quiera emprender, que haya un fondo fiduciario para que le dé microcréditos. El gran problema es el financiamiento. Y hoy un emprendedor que recién arranca quiere ir a un banco y sabemos cuáles son las tasas de interés, es imposible. Como las tasas de interés de la tarjeta. Hoy quién se puede financiar. Nosotros creemos que haya un fondo específico donde se puedan financiar. Y después crear una escuela de emprendedores provincial que permita que haya capacitaciones gratuitas para que el que quiera emprender pueda empezar a hacerlo con una formación, capacitación, acompañamiento. y que eso permita que haya mucha gente que quiera emprender y que no tenga nadie al trabajo tradicional, donde tiene que cumplir horario, que tiene que tener sí o sí un patrón. Si no, bueno, trabajar en los emprendimientos que tienen que ver con uno su propio jefe y hacer lo que uno le gusta. Autosuficiente. Autosuficiente. Y el que quiera hacerlo, que el Estado lo acompañe. Nicolás, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.